La quinta feria agroindustrial que estamos realizando desde hoy jueves y hasta mañana viernes en el colisó de ferias en la plaza del Mecato Jesús Ernesto Victoria es el esfuerzo conjunto de la Cámara de Comercio como organismo rector de este evento con el apoyo del SENA, la Universidad del Valle y la Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca del Valle del Cauca. Esta alianza estratégica ha propiciado entonces que en este momento tengamos 180 productores agropecuarios aquí exponiendo sus productos y disponibles también para presentarse en una rueda de negocios que es lo más importante de la feria, es que los negocios que puedan hacer con un grupo de grandes compradores que están presentes aquí también en la feria, grandes superficies, comercializadores internacionales, procesadores de frutas que estarán dispuestos a revisar la calidad de las cantidades de oferta de estos productores nuestros para poder hacer negocios efectivos. También tendremos una rueda tecnológica, la Universidad del Valle estará presentando los productos de investigación en café para también los productores agropecuarios y productores de café del centro del Valle del Cauca. Y desde luego una muestra comercial a la que los estamos invitando a todos ustedes, productos de excelente calidad, de calidad orgánica con denominación de origen, productos del centro del Valle del Cauca para todos ustedes. Los invitamos entonces al Coliseo de Ferias, Plaza del Mecato, donde estamos realizando la quinta feria agroindustrial. Bueno, esa es la quinta feria agroindustrial, entregamos un balance de lo que ha sido desde la primera hasta esta y qué se espera de ahora en adelante. Esta es una feria que va creciendo, desde luego. En la primera feria tuvimos solamente 60 expositores, la rueda de negocios alcanzó a vender cerca de 80 millones de pesos, en la feria pasada, en la cuarta, tuvimos 165 expositores, hicimos una rueda de negocios que alcanzó a hacer ventas por un poco más de 2 mil millones de pesos y esta feria, desde luego, aspiramos que también crezca y desborde esas cifras que estamos presentando de años anteriores, porque es una feria que va creciendo, es una feria que está significando que los productores del centro del Valle del Cauca cada vez se van consolidando, se van organizando en asociaciones de productores, van adquiriendo mejores prácticas agrícolas de mercadeo de sus productos, van generando asociatividad empresarial, que es lo que finalmente permite que el valor agregado de la agricultura y de la producción pecuaria del centro del Valle del Cauca se quede en nuestra región.